Ahora el señor que va a ganar es Brian Ocampo, señores, es en el ángulo de la tribuna América contra la Colombia. Les va a pegar Brian Ocampo, 19 minutos de esta primera parte, ya repaso novedades de los bancos. ¿Por qué le va a pegar Brian Ocampo a esta pelota? Bien, el centro, zona central, el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Mario Rizzo, el centro por parte de Brian Ocampo. Y en el punto penal apareció solo el ex hombre de plaza para colocarla en el poste de derecho de Domínguez y darle un poco de movida a este partido que por ahora era soporífero. Nacional 1, Cerro Largo 0, Mario Rizzo y un testazo al corazón del hincha tricolor. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y un debut inmejorable para el ex hombre de Plaza Colonia, el mejor zaguero que tuvo el torneo Apertura. Ahora defiende la camiseta Alba, ahora defiende la camiseta de Nacional. Se quitó la marca de encima, perdió la marca el número 10, Diggiorio y Mario Rizzo, el ex defensor Huracán y Plaza. Dice que Nacional en 19 vence a Cerro Largo contra Cuarembó, 1 a 0 y arranca con el pie derecho el torneo. Y ahora señores, está en el arco del Amsterdam, vamos a venir al remate por afuera. ¡Tiro! ¡Golazo! 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 De Cerro Largo remate por afuera de la barrera, bárbaro realmente. Con la pierna derecha para el ex futbolista de Nacional apareció para rematar Leandro Tormil. La colocó, podrida realmente, como dicen en el barrio, en el ángulo superior izquierdo de Sergio Rollet, que quedó parado. Viendo cómo la pelota se colaba por afuera de la barrera, era un tiro libre peligrosísimo. Y lo convierte Otormil, minuto fatal para Nacional en 25 de la primera parte. Levanta a temperatura el partido, Cerro Largo 1-Nacional 1. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y cambia el viento en el norte del país porque Nacional, inmediatamente, al haber quedado con un hombre de menos, capitaliza Cerro Largo, un tiro libre inmejorable que tenía en sus pies Otormil, que cumplió con la ley que más se cumple en el fútbol, que es la ley del ex, la inexorable para el 13, el ex Montevideo City Torque, el ex Nacional, y un golazo para igualar las acciones. Ahora todo como desde el principio, en 25 de juego en el Coyenola, igualan, pero a uno Cerro Largo Nacional. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.